Pues es evidente que el USM cierra un ciclo muy importante con Avengers 4, más de 10 años de historia, algunas impresionantes, otras buenas y unas regulares tirano a malas, unidas de una manera casi casi coherente para culminar en la megaproducción que representa Endgame, que sigue sin cuadrarme el nombre pero buena. La cinta más esperada del mundo super heroico que sin lugar a dudas marcará un antes y un después del cine de fantasía. Y si, me atrevo a decir eso. Y debido a tal acontecimiento, quiero compartirles mi manera en que he entendido este universo de películas para que estemos en la misma sintonía el día que seamos testigos de la batalla final contra el titán loco. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. No les narraré todas las películas porque en YouTube ya existen cientos de canales que harán eso, si no es que ya lo hicieron o lo están haciendo. Lo que haré será resumirles lo que a mi parecer es más importante para entender mejor Endgame, sin necesidad de ver todas las películas del USM. Porque como dije al principio, algunas no valen la pena como para verlas, sin mencionar que la relevancia con la trama central es poca o nula. Por lo que tal vez, no menciona uno que otro personaje. Básicamente, serían las historias de las gemas del infinito y no de los personajes. Otra cosa a recalcar, es que pues no soy un gran conocedor del mundo del cómic. Soy un espectador casual. Por lo que si eres una de esas bellísimas personas que es extremadamente meticuloso en los detalles, te sugiero que abandones el video. Porque apuesto que la opinión que vas a ver no te gustará. Si por el contrario, eres un espectador casual y no entiendes algunas cosas, no te preocupes. Ya que no hay nada mejor que un puser le enseñe otro puser que está viendo. Bueno, ah, y lo olvidaba. Habrá mucho spoiler. Creo que eso es obvio, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, comencemos. Antes de la creación del universo, existían seis singularidades de gran poder. En el instante del Big Bang, esas singularidades se comprimieron en las gemas del infinito, que solo podían ser empuñadas por seres de inmenso poder. Durante la obscuridad que reinaba en la formación de los planetas, surgieron los elfos oscuros. Que al mirar que la luz predominaba ante la obscuridad, le preguntaron a sus huevos que si podían dejar el universo joven en tinieblas, y ellos le dijeron que Simón. Por lo que su líder, Malekith, con ayuda de una de las gemas del infinito, el Aether, volvería todo oscuro. Para su desgracia, Orm, padre de Odín y gobernante de ese entonces de Asgard, lo atacó. Mientras los nueve reinos estaban a punto de alinear, porque sí, Malekith solo podía hacer uso del Aether cuando los nueve reinos estuvieran alineados. Antes no. Y no pregunten por qué, igual tampoco importa, porque ni Malekith ni este dato se vuelve a mencionar en ninguna otra película. Orm vence a Malekith, y se hace del Aether y ordena que sepulten el arma donde nadie puede encontrarla, porque destruirla es imposible. Chorros de años después de la guerra contra los esfuerzos oscuros, nos trasladamos a la Tierra, que tenía sus propios problemas. Porque es el año 1942, pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis avanzaban sin piedad, mientras el mundo tomaba medidas desesperadas para detenerlos. Y una de esas medidas era la experimentación de un suero. El suero del supersoldado, que daría la vuelta a la guerra. Todo de la mano del Dr. Abraham Esquiel, un científico que trabajaba con los nazis, pero se cambió de bando. El enemigo tampoco perdía el tiempo, ya que bajo el liderazgo del agente Smith, antes de que fuera parte de la Matrix, junto al Dr. Armin Sola, habían encontrado una fuente de poder inmensa, llamada el Tesseracto, lo que les permitía desarrollar nuevas armas para ganar definitivamente la guerra. Y el resto, bueno, el resto te lo cuento en el siguiente video, así que ten paciencia, que juntos seguiremos camino a Endgame. En tanto, te dejo mi Instagram y mi Twitter aquí abajo, para que me sigas. Ahí también hay cosas interesantes, así que, hasta el siguiente video.